Aquí estoy un día antes de mi viaje, one day before to the Netherlands. Padre Pedro, para Luc, para Joven Wau y para toda su familia en Holanda. Gracias por su oportunidad, de oportunidad para mí, Roberto, en Véterna, yo de tu gato, es interesante, pero quizás más interesante para ustedes, como yo de hoy. En los que me están viendo o oyendo a la familia, yo no tengo nada que necesito que me voy automáticamente en el español. Pero yo puedo agradecer, pero yo creo que no me está bien para escribir un mensaje, pero en comparación con otras personas, pero yo les voy a decir que yo estoy muy bien. Yo tengo aquí dos moedas, que me guarden muy bien. y mejor dicho, 2,5 múes. Ellos tienen todo en todo. Pero me... 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 Naar de informaties die ik nu aan jullie heb, die worden jullie meegedeeld. En ik heb zoleens niet anders. Ik zou jullie nu een brief sturen waar ... waar de laatste notities staan. Aan alle jullie de groeten ... W Story vanằng Victoria Tunes ... dat ik iedere dag, 'lls morgens is waar in mijn gebogen ben ik jullie ben gedenkig niets, Es muy especial para Jan, que está en la iglesia de God, pero Toon, Beb, Pio, Puri, Thea, Fran, Henk, Paula. Y sobre todo, en el primero, en dentro de mi compañero y gallo ir a la iglesia de Francia. En Henk, iedere keer, con claridad, descubrimiento que nuestro mundo viene de Dios. Y el objetivo es que nuestro mundo vuelve a Dios y no de Dios. Adiós, a todos ustedes, y espero que lo que estoy contando, que es muy bien. Voy a ver si puedo escribir un mensaje, creo que sí. Y por el resto, para todos ustedes, de Panamá, conmigo. Yo ya sabía de Panamá... Ya, ya, ya me hacía de 40 años en ya que yo había en gozad. Si yo en el de Francia sólo iba a volver a Londres, sería laza de completamente familia. Porque ya, en el 41 años, Podemos solo lo permite, ni solo para ustedes, sino también para nosotros. En built you wi the ya the a�-the a sa-ka-franse f lavoro en looking late-a leur gran grupo ven de aterna forma fabricos y ál altri en sí y es simple ruso de tortizzi a i